Vamos a ver, lo que se está sabiendo hasta ahora es que hay una persona detenida. Esa persona detenida podría tener algo que ver con el hecho, es un hombre de 23 años. La policía sigue haciendo investigaciones y dijimos que a partir de ahora seguramente todo iba a tomar una mayor velocidad. Bueno, parece estar en esa dirección. La policía y los servicios de inteligencia saben perfectamente quién fue la persona que hizo este hecho y aquí tenemos una aproximación a su identificación. Su nombre sería Salman Abedi, bien conocido por las autoridades británicas en su condición de islamista extremo. Tendría 23 años. Ese sería el nombre del atacante y la edad del atacante. Y nuevamente la información no llega... Ah, bueno, este es un dato de última entonces, porque no tenían precisión. No. ¿Ya lo tienen? Estoy mencionando fuentes americanas. Ah, bien. Estoy mencionando fuentes de inteligencia americanas. Increíble que tengan ellos primero esta información, ¿no? La tenían ayer cuando todo el mundo no se negaba, las autoridades británicas se negaban a hablar de la naturaleza de este hecho que desde el principio parecía un ataque terrorista. Decían que evidentemente hubo un hecho que provocó una infinidad de víctimas que la información era compatible con un ataque terrorista pero que no tenían certera la naturaleza. Quiero contarles también algunas cosas que no cierran respecto del comunicado de ISIS, de Estado Islámico. ¿Vos dudás de ese comunicado que hemos mostrado? La verdad es que yo no tengo autoridad estratégica como para dudar o no de una reivindicación de Estado Islámico. Habría que acceder a fuentes de inteligencia a las que yo... ¿Pudiste entrar en contacto con esa...? No, ANAC no tiene nada. Quiero decirles que ISIS es un tercio de lo que era. ISIS ha sido devastado absolutamente en esa porción de territorio tomado en Siria e Irak en donde ellos querían instaurar un califato y estuvieron a punto de conseguirlo. Esto significa una desbandada, esto significa mucho más peligro para ciudades o lugares como Manchester, para lugares públicos, recitales, lo que fuera, pero también significa que a lo mejor tienen operativamente más dificultades para reivindicar un hecho como este a pesar de que lo han hecho en el día de hoy. Quiero contarles que el Estado Islámico de Irak y Siria, así se hace llamar, es el que hizo el reclamo de esta responsabilidad en el día de hoy después del ataque, pero está hablando en forma genérica del ataque. No parece tener todos los detalles del ataque, incluso algunos dichos que publica son equivocados. No tienen la información completa. A ver, ¿qué dice ISIS? Que un soldado del califato se las arregló para poner una cantidad de dispositivos explosivos entre los lugares críticos por donde salían los cruzados en Manchester. Recordemos que ellos llaman los cruzados a los occidentales que están en contra de ellos y detonarlos en medio de ellos. Es lo que está diciendo esto. Vamos a ver, la investigación dice hasta el momento que hubo solamente una explosión, dos horas después los equipos antibombas con perros especialmente entrenados estaban trabajando en el lugar y lo único que se hizo detonar fue una cosa sospechosa en los jardines de una abadía en el lugar y que terminó siendo un paquete de ropa. Así que no hubo tales dispositivos, no se hicieron detonar varios dispositivos, fue solamente uno. Con lo cual, cuando menos, si es que esta reivindicación de ISIS es auténtica, tiene datos equivocados. El grupo también ha dicho repetidamente que sigue llamando a quienes los apoyan en Occidente atacar soft targets, esto es, blancos leves como este, por ejemplo. No consideran este un mega atentado, sino son blancos débiles, débiles desde el punto de vista que a lo mejor la cuantía puede no ser tan espectacular, a pesar de que había 21.000 personas, pero también son puntos críticos, puntos críticos para mostrar poder ante el mundo. Como bien decía Sergio, no mataron personas de mi edad. Mataron chicos, mataron adolescentes. La víctima más joven, ese dato, la víctima más joven, tenía 8 años, la verdad que... Absolutamente. Es impresionante. Están llamando a hacer todo el daño posible en donde sea, en eventos deportivos o incluso en conciertos. Ahora, puede ser, Pepe, que no sea un hombre del celibato de ellos mismos, pero sí viste que ellos mandan como una especie de legado, es decir, a todas aquellas personas, vos lo contaste hoy más temprano. Con un camión, con un hacha, con un arma, los famosos lobos solitarios, que pueden ser que se levanta un día el tipo y dice, bueno, esta vez voy yo. ¿Sabés que esta referencia no está? Esta referencia tampoco está en el comunicado de ISIS, que insisto, lo... Y es más, la identificación corresponde por ahora a inteligencia de los Estados Unidos. Claro. Ni siquiera la inteligencia británica, por lo menos, no lo ha dado a conocer oficialmente, a lo mejor hay alguna cuestión estratégica por eso, pero sería Salman Abedi, bien conocido por otra parte por las autoridades británicas en cuanto a potencial terrorista. La verdad es que es sorprendente la cantidad de cosas que ignora Estado Islámico, si es que Estado Islámico realmente está detrás de esto. Bueno, la reivindicación por lo menos llegó. Eleonora, bueno, eh...